No soy un espía, no soy un extraño acá, ya ponte las pilas Si quieres la historia cambiar, tantos años han robado Los mismos viejos cretinos, el arte manipulado Solo para su bolsillo, no creo que esta canción Llegaré a escuchar, la casa es donde yo prefiero estar No insistas, no estoy en tu lista, ni en el periódico, ni en las revistas Y esa es la vez a la cruz que a mí me toca llevar No soy un espía, no soy un espía Esto es lo que yo quiero explicar, años que terminan Sin gracia, sin nada, nada, nada de allá Las momias petrificadas, llenas de ego, marijo, nada y vanidad Me dicen que mi guitarra solo les enseñará a tomar y fumar Gracias por darme la oportunidad, pero en casa de corruptos yo no quiero estar No insistas, no estoy en tu lista, ni en el periódico, ni en las revistas Y esa es la vez a la cruz que a mí me toca llevar No soy un espía 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 Gracias por ver el video.